¿Saben lo que hablábamos con Diego? Y puede ser importante, y vemos en las imágenes el tema del tomate y el ajo. Así como cuando estábamos en las lagunas de Guanacachi y decíamos, nosotros en la ciudad no pensamos que dejar abierta una canilla deja sin agua a la gente de la valle. Y tampoco pensamos esto de, cuando tengo un tomate, cuando tengo una cebolla, decir, ¿cuánto trabajo hay detrás? ¿Cuánto esfuerzo? Y Diego lo decía de una forma tremenda, me decía, Julián, hoy los cosechadores son pobres, pero pobres y algunos indigentes que van a sus casas y no tienen los servicios básicos y que había una dignidad en el trabajo del campo que quizás se está perdiendo por una situación económica que es tremenda. Y nosotros con trabajo en blanco nos cuesta llegar a fin de mes, me imagino, y nosotros hoy con la familia que estuvimos pelando ajo, ellos pelaban ajo, nosotros estuvimos ahí, claro, hay gente realmente muy pobre, muy carente. Totalmente, muchas necesidades básicas insatisfechas, desde la letrina de la casa, desde la propia vivienda, sumándole toda la complejidad de la ruralidad, no hay caminos, hay pocos colectivos, los colectivos de la valle a Mendoza son carísimos, si uno compara el precio del kilómetro de Luján a Las Heras y el precio del kilómetro de la valle a Mendoza, es muchísimo más caro el precio del kilómetro, entonces todo eso va sumando, no hay gas, entonces hay que comprar garrafas, si alcanza para la garrafa ese gas es carísimo. Realmente hoy esos cosechadores que tan bonitos se ven en nuestra fiesta de la vendimia, tan bonitos se ven en nuestra tradición, están en una situación de vida muy precaria. Sí, Julián, escuchamos tu pregunta. Bueno, nos saludamos a Diego, antes que nada, mandales nuestro abrazo por recibirnos. Él decía recién lo de la jubilación anticipada, que es algo que se consiguió en el Congreso, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, que entiendo que se pueden jubilar a los 57 años por todas las dificultades que él mismo está contando. Ahora, ¿cómo se hace para lograr esa jubilación si la gran mayoría están en negro? Creo que la cifra oficial es el 70% del trabajo rural de la provincia está en negro. ¿Cómo se accede? ¿Cómo van paliando ese problema de estar completamente afuera del sistema? Se votó lo de la jubilación anticipada para trabajadores de la BID, pero al estar en negro, ¿cómo les cuesta computar los años de aporte? Y el 70% del 57% me quiere jubilar, pero ¿cómo demostrás cuánto trabajaste? Bueno, exactamente. Fue un gran proyecto. Yo creo que sí hay muchos contratistas y trabajadores de línea que han podido ya avanzar en su jubilación, pero es cierto que hay muchos otros que pensaban que ya estaban, y cuando fueron a ANSEA a ver la jubilación anticipada, se dieron cuenta que no les habían hecho los aportes. Sobre todo en otros tiempos donde el que contrataba decía yo pago los aportes y no los pagaba. Y eso hace, bueno, a un poco esta realidad en la cual nosotros insistimos, necesitamos que el Estado, y acá es el Estado provincial sobre todo, que intervenga con acciones inteligentes, sobre todo en la línea de poder entender que, por ejemplo, en la BID, hay bodegas que están con una gran rentabilidad. Sin embargo, esas bodegas al productor de BID le pagan precios bajos por la uva, se lo financian en 12 cuotas, 12 cuotas fijas, que cuando llega, imagínate, de marzo a diciembre, ese productor casi que no juntó la plata, y por lo tanto ese productor después es difícil exigirle que le pague un buen sueldo al cosechador. Acá necesitamos un Estado que regule la rentabilidad que tiene la vitivinicultura a lo largo de toda la cadena para garantizar que esta punta, que es el trabajador, tenga un sueldo en blanco, digno, que le permita no vivir en la pobreza. Eso se puede hacer, el Estado podría pautar ese contrato y podría decir que, por ejemplo, al productor en lugar de pagarle en peso, se le pague en precio de valor producto, en vino, con el valor del vino, de manera que también el productor tenga una espalda para después afrontar este. Pero también hay que regular la relación productor-trabajador porque, bueno, ese es un poco en las reglas de juego. Si no está regulado, el último de la cadena es el que pierde, ¿no? Gracias. 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 Gracias.